¡Ping-pong! ¡Hoggy! ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontramos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Caba, caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Caba, caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Caba, caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¿Listos para subirse al tren de colores? ¡Todos a bordo! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Todos a bordo! Chuchu, chuchu, tren rojo, chuchu, tren rojo Todo el tiempo a todos lados, aquí llega el tren rojo Chuchu, tren rojo, ¿quieres acompañarnos? Chuchu, tren rojo, rojo ¡Vamos, tren rojo, y rojo! La, 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 la Chuchu, chuchu, tren naranja Chuchu, tren naranja Todo el tiempo a todos lados, aquí llega el tren naranja Chuchu, tren naranja, ¿quieres acompañarnos? Chuchu, tren naranja ¡Naranja! ¡Vamos, tren naranja! ¡Ten y naranja! La, 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 la Chuchu, chuchu, tren amarillo Chuchu, tren amarillo Todo el tiempo a todos lados, aquí llega el tren amarillo Chuchu, tren amarillo, ¿quieres acompañarnos? Chuchu, tren amarillo ¡Amarillo! ¡Vamos, tren amarillo! ¡Vayan, amarillo! La, 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 la Chuchu, chuchu, tren rosa Chuchu, tren rosa Todo el tiempo a todos lados, aquí llega el tren rosa Chuchu, tren rosa ¿Quieres acompañarnos? Chuchu, tren rosa ¡Vamos, tren rosa! La, 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 la Chuchu, chuchu, tren azul Chuchu, tren azul Todo el tiempo a todos lados, aquí llega el tren azul Chuchu, tren azul ¿Quieres acompañarnos? Chuchu, tren azul ¡Azul! ¡Vamos, tren azul! ¡Mudia, azul! La, 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 la Chuchu, chuchu, tren de colores Chuchu, tren de colores Todo el tiempo a todos lados, ya llega el tren de colores Chuchu, 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 sí Hola, bucecitos Juguemos con los buses de juguete ¡Oh! ¡Wow! Jogi conduce a un bus amarillo Brum, brum, bip, bip ¿Qué color? ¡Wow! ¡Rosa! Brum, brum, bip, bip Bus colorido Brum, brum, bus colorido Es el bus de Jogi ¡Vamos! Bus rosa, bus rosa Es el bus de Jogi ¡Vamos! ¡Wow! ¡Naranja! Jogi conduce a un bus naranja Brum, brum, bip, bip ¡Qué color! ¡Wow! ¡Wow! ¡Azul! ¡Rum, brum, bip, bip Bus colorido ¡Oh! ¡Está lloviendo! Brum, brum, bus colorido Es el bus de Jogi ¡Vamos! Bus azul, bus azul Es el bus de Jogi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verde! Jogi conduce a un bus verde Brum, brum, bip, bip ¡Qué color! ¡Wow! ¡Arcoiris! ¡Wow! Brum, brum, brum Es colorido Es el bus de Jogi ¡Vamos! Es el bus de Jogi Bus arcoiris Bus arcoiris Es el bus de Jogi ¡Vip, vip! El bus colorido de Jogi ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Hola, Pinkfong! ¡Oh! ¡Paletas! ¡Yummy! ¡Espera! ¡Agreguemos chispas primero! ¡Oh! 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 Morado, morado, morado ¡Morado! ¡Paleta! ¡Colorida! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Morado! ¡Oh, wow! ¡Qué fantástico! ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Paleta! ¡Colorida! ¡Pop, pop, pop! ¡Amarillo! ¡Oh, wow! ¡Qué brillante! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Paleta! ¡Colorida! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Rojo! ¡Oh, wow! ¡Amarillo! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Verde! 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 ¡Paleta! ¡Colorida! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Verde! ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Naranja, naranja, naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Paleta, colorida! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Naranja! ¡Oh, wow! ¡Qué asombroso! ¡Somos coloridos! Chuchuchú a encontrar las formas Círculo Busquemos un circulito Gira, gira y es redondo Un circulito es redondo Busquemos un circulito ¿Ese? Busca un círculo otra vez ¡Eso es un triángulo! Busquemos un circulito Sí, es un círculo rojo Chuchuchú a encontrar las formas Chuchuchú a encontrar las formas Chuchuchú a encontrar las formas ¡Estrella! Busquemos una estrellita Brilla, brilla sin cesar La estrella es brillante Busquemos una estrellita ¿Eso? Busca una estrella otra vez ¡Eso es un círculo! Busquemos una estrellita Sí, es una estrella amarilla Sí, es una estrella amarilla Chuchuchú a encontrar las formas Chuchuchú a encontrar las formas Chuchuchú a encontrar las formas ¡Triángulo! Busquemos un triangulito puntiagudo Siempre un triángulo puntiagudo Busquemos un triangulito Busquemos un triangulito ¿Ese? Busca un triángulo otra vez ¡Eso es un círculo! Busquemos un triangulito Sí, es un triángulo naranja ¡Branca! 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 Una bella Mezcla los colores Presiona el botón Amarillo y azul hacen verde Camila de Diosa ¡Macarrones verdes! ¿Verde ? ¡Yam! 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 Macarrones verdes ¡Yam! 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 ¡Hogi! Es verde Verde, verde ¡Hogi! Amarillo y azul hacen verde ¡VOLVIÓimi! ¡VOLVIÓNMICOLOR! Perdí mi color ¡Naranja! ¡Hamos naranja! ¡Naranja! ¡Presa roja y banana amarilla! ¡Mezcla deliciosas! Mezcla los colores Presiona el botón ¡Ronjo y amarillo hacen naranja! ¡Magdalena es naranja! ¡Naranja! ¡Nam, nam, nam, mi ñam! ¡Magdalena es naranja! ¡Naranja! ¡Nam, nam, mi ñam! ¡Jenny es naranja! ¡Naranja, Jenny! ¡Rosco y amarillo hacen naranja! ¡Volvió mi color! Perdí mi color ¡Rosa! ¡Hagamos rosa! ¡Rosa! Tenemos frutas coloridas ¡Más deliciosas! Blanca, banana Y manzana roja ¡Blanca, banana y manzana roja! ¡Comida deliciosa! Agrego más fruta ¡Más, más, más! Blanco y rojo ¿Cuál es el color? Mezcla los colores Presiona el botón Blanco y rojo Hacen rosa ¡Rosa! ¡Dona, dona rosa! ¡Rosa! ¡Miam, mi am, mi am, mi am! ¡Dona, dona rosa! ¡Rosa! ¡Ping-pong crece! ¡Ping-pong es rosa! ¡Rosa, ping-pong! ¡Blanco y rojo hacen rosa! ¡Volvió mi color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Naranja! ¡Listos ya! ¡Amarillo! ¡A patear y a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡A patear la pelota amarilla! ¡Amarillo! ¡Sí, sí, ping-pong la atajó! ¡Probemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Verde! ¡A patear y a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡A patear la pelota amarilla! ¡Verde! ¡Sí, sí, ping-pong la atajó! ¡Probemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Naranja! ¡A patear y a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡A patear la pelota naranja! ¡Naranja! ¡Sí, sí, ping-pong la atajó! ¡Probemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Rosa! ¡A patear y a jugar! ¡Fútbol, fútbol! ¡A patear la pelota rosa! ¡Rosa! ¡Sí, sí, pú! ¡Hoggy! ¡Anotó! ¡Sí! ¡Y hoy por fin! ¡Anotamos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ping-pong! ¿Qué es eso? ¡Hoggy! ¡Juguemos al mercado! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Quiero un tomate! ¡Tomate rojo! ¿Uno? ¿Uno? ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Quiero zanahorias! ¡Zanahorias naranjas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Quiero pimientos! ¡Pimientos verdes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Quiero frijoles! ¡Frijoles negros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Quiero la caja misteriosa! ¡Sí! ¡Te la daré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No es suficiente! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Guau! ¡Cuántos buses blancos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco buses blancos! ¡Cinco buses blancos por el tobogán! ¡Qué color será! ¡Es rojo! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Bus rojo! ¡Cuatro buses blancos por el tobogán! ¡Qué color será! ¡Es amarillo! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Amarillo! ¡Bus amarillo! ¡Tres buses blancos por el tobogán! ¡Qué color será! ¡Es verde! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Verde, verde, verde! ¡Bus verde! Dos buses blancos por el tobogán ¡Qué color será! ¡Es azul! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Azul, azul, azul! ¡Bus azul! Un bus blanco por el tobogán ¡Qué color será! ¡Es rosa! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Bus rosa! Coloridos buses de colores ¡Sí somos nosotros! Coloridos buses de colores ¡Somos los buses de colores! ¿Podrías darme un rico helado? ¡Enseguida! ¡Gracias! Amo el helado Amo el helado ¡Sí! Quiero un helado colorido ¿Qué debo hacer? ¡Fresa roja! ¡Rojo, rojo! ¡Fresa roja! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Rojo, rojo, rojo! Amarillo ¡Helado rojo! ¡Manzana verde! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Verde, verde, verde! ¡Helado verde! ¡Veamos! ¡Uvas moradas! ¡Morado, morado! ¡Uvas moradas! ¡Vamos a exprimirlas! ¡Vamos a exprimirlas! ¡Vamos a aplastarlas! ¡Morado, morado! ¡Helado morado! ¡Espera! ¡Colorido! 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 ¡Helado colorido! ¡Vamos a exprimirlas! ¡Vamos a aplastarlas! ¡Hagamos helado! ¡Tarán! ¡Helado colorido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Busca Hockey en español en YouTube!